El mayor Alejandro Torres, comandante del primer distrito de policía de Barranca Bermeja, se refirió al robo que dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta cometieron contra la entidad Criaportes de Comultrasan. Esto dijo el oficial sobre el ilícito cometido. Bueno, ciertamente se presenta un hecho en un establecimiento comercial, el cual alrededor de las 7 y 30 de la mañana estaba dando su apertura como no es habitual. Bajo estas circunstancias no se tiene conocimiento del servicio de policía que normalmente llega a este tipo de establecimientos. Esta situación es aprovechada por dos delincuentes, los cuales se movilizaban en una motocicleta tipo boxer, entre rojo y negro, como colores. Se habla aproximadamente, entre el arqueo que se hace, de una cifra estimada en 316 millones de pesos. Teniendo en cuenta el hurto que se presenta a este establecimiento comercial, la Policía Nacional, dentro de los actos urgentes, hace las primeras labores de verificación, las primeras pesquisas. Y en estos momentos tenemos unos elementos materiales de prueba, los cuales van a ser cotejados con la Fiscalía General de la Nación. Ya se está construyendo hipótesis, ya tenemos adelantado algunas identificaciones plenas en estos momentos. Y estamos ya en lo que corresponde a actos urgentes con Policía Judicial para ser presentadas a la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con el uniformado, la Policía avanza en investigaciones sobre los responsables de este nuevo golpe al sector financiero de Barranca, Bermeja. Sí, nuevamente, y gracias a una información oportuna de quienes ven la motocicleta, de quienes nos dan la placa, de quienes nos dan eso, es que hoy, en este momento, en no más de dos horas, tenemos ya buenos indicios. Aquí vamos a encontrar un tema de prolíferos, de personas reincidentes en ese tipo de temas, en ese tipo de comportamientos criminales, pues las cuales serán sometidas a recaudo judicial una vez sean presentadas las pruebas ante la Fiscalía General de la Nación. Este golpe se suma a otro de reciente ocurrencia en el sector céntrico de la ciudad, hecho que prende las alarmas sobre la vulnerabilidad de este tipo de entidades en el puerto petrolero.